Él es Héctor de Playmaker, el animador que propuso el evento conocido como Back to the Road, que mediante un torneo en la disciplina del baloncesto, una estudiante de escuelas públicas y privadas para competir, descubrir nuevos talentos, pero sobre todo crear espacios de recreación que sin duda logran una mejor calidad de vida. Yo creo que en muchas ocasiones nosotros caemos en menospreciar o posiblemente no darle la importancia a lo que sucede a diario en nuestras escuelas públicas y yo creo que son muchos los programas hoy en día, a diferencia de quizás hace 5 o 10 años atrás, que están trabajando para que esos mismos estudiantes tengan un sentido de pertenencia y se sientan orgullosos de lo que está pasando dentro de su escuela pública. ¿Cómo le damos valor a eso? Por eso se crea este torneo Back to the Road. La actividad se anunció en la sede de recreación y deportes en donde se presentaron tanto la titular de esta agencia, Adriana Sánchez Párez, así como el famoso molusco Jorge Pavón. Para mí, por supuesto, simplemente resaltar varias cosas del torneo que fueron las que me llamaron la atención cuando escuché la propuesta, la inclusión de la parte femenina, al igual que la misma oportunidad que han tenido los jóvenes, para mí, los varones, para mí obviamente eso ha sido punta de lanza en todos los proyectos que he hecho. La misión al final siempre fue esto, poder llevar lo que es el deporte a los jóvenes, o sea, cómo tú tratas de sacar a esos jóvenes de las calles, cómo tú tratas de darle algo más para que no tengan que ir a hacer otras cosas, pues estos tipos de torneos. A mí me parece muy bien, a mí me parece que cada vez que yo veo un torneo, no necesariamente de Héctor, Back to the Road, cualquier otro tipo de torneo, que estén los jóvenes involucrados, que se motiven. El sorteo para definir los enfrentamientos se llevará a cabo el 13 de marzo en el programa Radial La Garata. El torneo se llevará a cabo este sábado 16 de marzo en la cancha Ninmari Santini. Hay demasiados jóvenes, hay que darle taller. Félix Alemán, Noticias 360.